Pero si es verdad, ¿cómo es que no sabía nada de esto? Mamá nunca me ha dicho nada así de mis antepasados. Es porque tenemos que mantenerlo en secreto hasta que tú o otro miembro femenino alcance la edad adecuada. Incluso después de eso, no le dirás esto a nadie, ni siquiera a tu familia. Hay gente que quiere usar los Miraculous para ganar poder. Normalmente fueron creados para que los totados ayuden con su magia. Pero en otras circunstancias, un humano sin talento también puede usarlos. Bien, digamos que todo lo que dijiste es verdad. Entonces, ¿cómo puedo usar esta magia? Y más importante, ¿qué tengo que hacer después de lo que manifieste? Es fácil en realidad. Solo tienes que ponerte los pendientes que a partir de ahora deberás llevar sin parar y decir Tiki Motas. Entonces me fusionaré con tus joyas y sacaré a relucir tus poderes que incluso te darán un traje. ¿Un traje? ¿Por qué necesitaría un traje? Es por tu seguridad. El traje te cuidará de cualquier daño y peligro. E incluso tiene una capacidad de curación. Te hará invulnerable. Y lo más importante, protegerá tu identidad. Ni siquiera tus seres queridos podrán reconocerte. Bien, esto realmente suena muy bien. Vamos a hacerlo. Tiki Motas Tan pronto como Mari se fue, Mari se vistió y se sentó a leer las cartas. Cinco años. Después de cinco años de silencio, sostenía una carta de su madre. Mari tenía miedo de lo que encontraría en esas manos. Solo el hecho de que su madre lo escondiera en su diario, solo podía significar una cosa. Era su cosa más preciada. Y ahora Marinette estaba a punto de descubrir qué era exactamente. Esperaba que fuera algo sobre su familia o sobre la desaparición de Salim. Día uno. Algo extraño sucedió por la tarde. De la nada me desmayé. Me he estado sintiendo mal últimamente. Pero esta vez fue diferente. Es como si algo siniestro estuviera a mi alrededor. Día cinco. Mi enfermedad estaba empeorando. Me duele la cabeza todo el tiempo. Y mi visión está cada vez más borrosa. No puedo explicar por qué. Pero siento que mi enfermedad tiene algo que ver con París. Desde que me siento débil, he notado cosas. Los árboles y las flores empiezan a morir por todas partes, aunque es verano. Y esa extraña sensación todavía la sigo sintiendo todo el tiempo. Día quince. Escribí la carta con el Miraculous de Ladybug en ella. Mi calabaza tiene que recibir esto en su cumpleaños número dieciséis. Aunque mi hermano piensa que estoy exagerando, prometió darle esto a Marinette. Ojalá pudiera contarle todo a Natalie. Día dieciséis. Marinette se desmayó hoy. Logré curarla, pero no sé cuánto tiempo más pueda protegerla a ella. ¿Cómo? Gabriel piensa que solo es una gripe, pero yo sé que no es una enfermedad física como en mi caso. Tengo que averiguar qué está pasando con nosotros. Tengo que asegurarme de que esté a salvo. No entiendo esto, Tiki. No recuerdo haber estado enferma en absoluto. Y ciertamente, no puedo recordar nada malo de la ciudad. Aunque ahora que lo pienso, ni siquiera vi París cuando era niña. Me retuvieron entre los muros del palacio. Y al único otro lugar que podía ir era el jardín. Era como si estuvieran ocultando el mundo exterior. Día veintiocho. He estado buscando respuestas en libros antiguos, pero no encuentro nada. Mientras tanto, la situación de París, al igual que la condición de Marinette y mías, empeoran cada día. Han pasado veintiocho días desde que sentí por primera vez esa sombra siniestra que ahora lo está consumiendo todo. Mi poder comenzó a abandonarme, poco a poco. No sé cuánta fuerza me queda. Hoy, otro edificio se derrumbó, en montones de pedazos. Varias personas muertas. No sé cuánto tiempo nos queda. Esta situación es aún más grave de lo que imaginaba. Día treinta. La llave es el alma de París. Y la... Parece que mamá no tuvo tiempo para terminar la última oración. ¿Pero por qué? Debe haber sido importante. ¿Y qué diablos es el alma de París? No entiendo nada. Sin embargo, siento que en estos momentos tuvo que ver algo con la desaparición de mamá. ¿Alma de París? ¿Qué podría ser esto? ¿Y qué quería escribir después de eso? Vicky, ¿sabes qué podría significar esto? Esto significa que Hotmart no es el único problema, Kitty. Y que tu madre descubrió qué es exactamente. Ya había pasado una semana desde que Marinette encontró las notas de su madre. Desde entonces, ha estado buscando una respuesta en los libros que encontraba. Hasta ahora, su investigación fue inútil. Leyó todos los libros históricos antiguos de la biblioteca. Todas las notas y pergaminos sobre París. Pero nada. Ninguno de ellos había escrito sobre el alma de París. Y ahora, para empeorar las cosas, tenía que asistir a una cena de reunión con su padre y sin más gente que Félix y Ami. Además, este evento resultó ser la primera vez que vio a Félix desde el anuncio. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Nunca. Después de disculparse por llegar tarde, la cara de Gabriel enfadado no ayudaba en nada a Mari. Se sentó frente a Félix. Bueno, ahora que la princesa llegó, hablemos de la boda. Dado que el compromiso ya es oficial, creo que hay que hacer este matrimonio lo antes posible. Estoy de acuerdo. En mi opinión, lo mejor sería celebrarlo en el evento Summer Parkway. No solo será grandioso, sino que también tendremos misiones del Reino del Sur. Así que también podríamos llevar a cabo las reuniones diplomáticas y... ¿Por qué me miras así? Solo estoy observándote. ¿Por qué? ¿No has visto antes a una mujer joven y hermosa? Hermosa. No puedo ver nada hermoso aquí. ¿Es eso así? Bueno, solo para que lo sepas. Tampoco veo en ti nada encantador. Vamos, princesa. Esto es todo lo que tienes como respuesta. Qué decepcionante. ¡Guau! Lamento mucho escuchar que mi regreso no pudo satisfacerte, mi príncipe. ¿Hay alguna manera que pueda compensarte? ¿No? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.